Oye, hola amigo, ¿cómo andas? Bien. El partido con el argentino yo tenía 6 años. El sándimo del 2004, fue todo un infierno. Y desde ahí entonces él vino, lo acompañó, lo siguió, todo. Y ahora que te he vivido en este momento, me voy a decir, qué alegría puede tener. Imagínate. Sácate los lentes que quiero que hablemos, sí, los lentes. Maestro, me decís que... Hemos viajado, hemos tenido posibilidad de viajar a un taller en el argentino. Hemos ido a Zunchale, hemos ido a Villa María, hemos ido a San Luis. Y hemos estado en toda... No podíamos ir a Morobie por la cuestión económica, como todo. Pero estamos siempre en el buen de María. Y en este momento es grandioso. Realmente los lentes de taller, los sándimos, los que llevamos adentro, que tenemos la sangre azul y blanco. ¿Sabes qué grupo de sangre no tiene el mismo que yo? O sea, se lleva la sangre esto. Es que me digan lo que digan, que digan los de la grama, los que quieran, los institutos, mis señores, que hay institutos. Les digo, se lleva la sangre. Y esto es un orgullo para el coro. ¿Qué recuerdos tenés del amigo? ¿Cómo es tu nombre, amigo? Ah, sí, Luciano. Luciano. Con Lucho, me imagino, de aquellos momentos. Y ahora estar viviendo esto es como estar, no sé, en un sueño. Me acuerdo que esto va a salir, lo va a ver todo a Córdoba, en Junín, contra Unión de Mar del Plata. Ese partido que perdimos los ceros, vimos llorar a mucha gente. Y le dije yo, quédate tranquilo, Lucho. Él llora, obvio. Estábamos en el Plata de San Armiento, de Junín. Y le digo, está fácil. Ese día, en 2015, le dije, está fácil. Quédate tranquilo, ese tipo es vivo. Tiene a pagar tubo, es un tipo que nos va a sacar. Y así fue. Le digo, quédate tranquilo, van a ver tipos mejores. No todo mal duras sin antes. Y así fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!